y hoy toca un hall de arte miranda hola a todos qué tal hoy vengo con un nuevo joven de arte miranda en el que he recibido no solo esta caja sino también este paquete ya habréis visto alguna de estas cosas por instagram que os dejo mi cuenta de instagram por aquí porque no pude evitarlo habéis visto una cosa en concreto por instagram bueno 2 y de hecho probablemente las iréis viendo más porque tengo todavía un vídeo de arte miranda pendiente de subir que espero subir la semana que viene así que con este pues todavía tardaré un par de semanas más o sea que bueno como siempre pues voy con un montón de retraso en todo y donde también voy a subir esta caja va a ser a mi nueva cuenta de ticto que os la dejo también por aquí donde veréis el hall acelerado de lo que hay aquí dentro y bueno ya sabéis que para la prueba tenéis que venir aquí al canal tenéis tanto me cuenta de instagram como cuenta directo que ahí abajo y bueno estará apareciendo por aquí por pantalla porque yo la verdad es que allí no sé cómo se busca la gente pero los tenéis ahí abajo y podéis entrar directamente y si no tenéis cuenta pues también os podéis registrar y así me seguís y no sé a veces a red social me sorprende que de momento me sigo llevando un poco más con ella pero bueno ya empieza a recomendarme algunas cosas decentes bueno voy a ir abriendo esto este paquete y espero no cargarme nada de lo que hay aquí esto es papel 50 70 si no me equivoco lo quería más grande pero tampoco me atrevía mucho porque son mis primeras hojas de esta marca así que lo pedí en el tamaño más pequeño que tenían lo voy a cortar obviamente podría haber comprado un blog pero los blogs son bastante más caros y de este papel me salen como cuatro hojas a cuatro me parece y como tengo mi maravillosa cita ya pues para probar me viene bien este tipo de papel entonces pues sé que es un riesgo pedir papel online pero bueno veis que ha llegado perfectamente protegido y no esperaba menos de ellos porque las tiendas de aquí y yo somos incompatibles totalmente incompatibles yo ahora en vacaciones pensaba ir bueno igual cuando veis este vídeo ya he vuelto a no tener vida pero yo en vacaciones pensaba ir pensaba disfrutar allí concretamente en dos que son las que más me gustan toten art y tapine arte tapinar te tapine arte bueno es seguro que los que sois de valencia sabes cuáles son las dos que más me gustan y resulta que ahora en agosto sólo abren por la mañana y luego en el horario escolar pues tienen el mismo horario que yo es imposible que yo me pueda acercar nunca a esas tiendas imposible pero bueno pues vamos a hacer madre mía la que estoy liando mira viene recortado así con barbas eso no lo sabía este papel me lo guardo que se siempre viene bien para envolver cosas a ver es papel de 300 es el blanco puro no sé qué porque el otro este papel de 300 y el otro que no era blanco puro estaba no estaba agotado así que he cogido el blanco puro no sé cuál es la cara buena en teoría a esta sería la cara bueno porque es por donde se ve bien la marca de agua pero claro cuando yo corte esto no sé qué va a pasar pues tampoco para tanto este es el grano medio esperaba y como la gran maravilla pero no sé de hecho me recuerda bastante al bajón académico no me recuerda al artístico me recuerda al académico y me tendré que probarlo obviamente pero y todo el mundo habla también de él que yo esperaba yo que sé que y ahora vuelve una hoja bastante simplón bueno pues nada de marcar en la cara de atrás porque cuando yo lo corte esto ya no va a tener pero lo veo como muy fino igual es porque la hoja es muy grande no sé en fin me lo voy a llevar al cajón de papel suelto que no quiero que se me manche aquí con la que voy a guiar ya os enseñaré prueba de este papel estoy sabéis que estoy grabando la prueba de papel que bueno supongo que quizá a estas alturas ya lo hayáis visto y éste no entra dentro de esa prueba de papel ya las haré el resto de pruebas de papel la sala independientemente pues me alegro de haber comprado el papel 50 por 70 porque si es que cabe justo en la cajonera justo llego a comprar el otro y no y no entra bueno y ahora vamos a ver lo que viene en esta caja no vienen muchas cosas pero las cosas que vienen son guays por un lado tenemos esto esto y esto bueno lo primero la tinta esto es tinta permanente la compré en color marrón es la marca sketching que es la que recomienda a todo el mundo bueno está enseño aquí arriba tiene este dibujo un poco feo y luego dice que es para para pluma rollerball y pincel y que esa prueba de agua no sé si realmente esa prueba de agua porque ya he probado no he probado a pintar encima ni nada de eso me ha dejado no me lo he traído ya sabéis que yo con la pluma siempre la lío me he manchado y se ha ido bastante bien se ha ido bastante mejor que con que con otras tintas que sí que se corren con el agua así que no lo sé yo es realmente la voy a usar después de acabarlo no la voy a usar antes o por lo menos no es la idea pero bueno nunca se sabe entonces aquí os voy a enseñar el color este es el color la he cargado en la alami la verdad es que la alami para dibujar me gustan para escribir no pero para dibujar si lo único que tenía un plumín efe que es esto de aquí y esto de aquí iba muy muy fino esto es al revés creo ya muy muy fina parecía que se atascaba esto es papel de acuarela liso y el otro en el papel de acuarela con textura que ahora os enseñaré sí que era como que se atascaba ahora ahora va bastante mejor o más fluida pero igual va demasiado fuerza para mi gusto no sé no sé no sé lo que pasa es que el otro el otro club iba fatal eso sí cuando he quitado los plumines los he podido limpiar sin problema tengo un plumín efe en casa que va fatal es bastante gordo tengo aquí un efe que se ha estropeado que se lo he puesto esta mañana y se lo he tenido que quitar porque iba horrible tengo otro efe que es más gordo que otro efe que es más gordo que éste luego tengo este que era con el que más me gustaba pero ahora no estoy tan convencida de ello pero con este tengo claro que no con el efe es que no va y menos en el otro papel entonces bueno sería más o menos así y luego si le das la vuelta en teoría va más fina pero también se me da bastante mal se vea bastante mal usar esto de de al revés ahora está haciendo algo vale entonces al revés va más fina supongo tiene que fluir más la tinta y al derecho va un poco más gorda entonces esta no está mal pero bueno tengo que probar esa efe esa efe que tengo en la pluma que no me acuerdo cómo se llama que no es la safari ni es la otra que también es como la safari pero no es la safari que es de metal estudio pero que se llama creo que es la estudio que lleva un efe que es un poco entonces le quiero llevar el efe que tenía esta que era uno de los más finos que tenía en realidad de estos plateados y probarlo porque yo creo que esta tinta con los lumines zeta 52 que son los negros no va a funcionar creo que no porque además los que tengo son bastante finos y eso que son mis lumines favoritos para todas las plumas a las que le quedan bien y esta es una pluma a la que le queda bien porque lleva el aro este negro y en fin le queda bien pero creo que va a ser demasiado fino si ya ha tenido problemas con este con aquel va a ser bastante peor entonces me llevaré los lumines ahora cuando me vaya a casa y veré iré probando porque sobre todo me interesaba quitarle ese efe tan fino porque también creo que con esta tinta igual se estropea no sé que la he usado en un par de dibujos que habían quedado un poco raritos bueno en este es que no me gustaba y como no me gustaba dije pues voy a ver si lo apaño entonces en este estado probando con ese efe que era más gordo con ese efe que está roto que es aún más gordo creo que era esta parte de aquí y luego ya con este que es y bueno este ojo lo he hecho con el efe fino fino que bueno el ojo ha quedado bien pero el resto no había manera así que luego esto que éste fue donde la cagué este sí que lo hice con el efe anoche y bueno todas las firmas este también lo hice entero con el efe que estaba como bastante soso y a éste le he metido caña esta mañana con el efe con el efe y con todos los efe es que se me han ocurrido pero bueno entonces ha sido buena idea repasarlo pero es que no me gustaba así que y creo que no le he hecho nada a nadie más así que lo quiero para eso para esos dibujos que acabó este por ejemplo creo que ha ganado mucho con con la línea pero veis que le costaba bueno no sé si ahí se aprecia pero le costaba funcionar entonces ahora no me atrevo a meterle mano con esto yo creo que éste por ejemplo no ha quedado mal con eso y éste sí que me ha gustado mucho él porque le cambié el post y no lo habéis visto con creo que en un directo os lo enseñé con el primer post y que le puse pero ahora le he puesto más una tira así que quedan más guays pues eso que me hacía falta una tinta de esas y cogí está en marrón y quiero cogerla ahora en rojo rojo es como un no es el rojo porque hay una que roja y otra que es como granate pues yo quiero la gran arte entonces pues eso no son muchas creo que son 5 6 7 tienen en arte miranda y luego hay un líquido que es el que yo no me compré y estaba temblando cuando le quitaba el plumín porque digo a ver qué voy a hacer con el plumín se va a quedar ahí guarro para siempre pero hay líquido para limpiar que será lo próximo que me compré bueno tiene algo que me gustaba mucho pero que me ha decepcionado un poco y es este pincel es muy bonito mirad qué bonito es y es un pincel nuevo que han sacado que es el skoda kronos que es mezcla de pelo natural y sintético entonces no es tan barato como el sintético vamos a poner ese barato entre comillas para pinceles de tamaño pero tampoco es tan caro como un pincel de pelo natural entonces yo no sé si es la forma del pincel porque este es el tipo pluma o si es la composición del pelo pero no me gusta no me gusta yo esperaba algo parecido a esto que sabéis que es mi pincel barroco maravilloso del 20 porque la fibra es la misma lleva un 90% de fibra tori que es esta y un 10% de no sé qué y no no es del todo lo mismo y no sé si es por la composición del pelo o por el tipo de pincel entonces mirad que es más gordo no sé si se llega a apreciar pero este es considerablemente más gordo que este entonces se me hace bastante grande no tiene la punta que tiene este porque éste tiene una punta que puedo hacer detalles con él con este no y se me hace un poco raro entonces he traído esto que ya lo acabaré no sé cuándo me coge más en el día que las tengo aquí por ejemplo veis si yo cojo este pincel súper gordo y habéis visto me habéis visto usar el pincel el barroco en todos los directos porque lo uso en todos los directos y no es lo mismo o sea voy como veis que es demasiado blando y entonces no sé si es por el pelo natural cosa que tampoco me disgusta porque eso significa que yo no soy capaz de usar pinceles de pelo natural y eso viene bien para tu bolsillo porque los pinceles de pelo natural son carísimos pero veis que no me deja no me deja como definir la forma bueno me he cargado toda la sombra porque esta chica en mi sombra no tenía tenía un pelín de sombra aquí un pelín aquí y una sombra de aquí después vale veis que con este me resulta muy fácil por ejemplo yo que se voy a tratar los 6 azul que creo lo llevaba y se me da igual me resulta muy fácil hacer las pinceladas cambio con este con este no con este es un poco sufrimiento veis que es muy blando muy blando no tiene entonces sí que es verdad que me recuerda a la forma en la que trabaja el que tengo pluma el el último que es sintético de tamaño 10 pero qué pasa que aquel es mucho más pequeño entonces pues igual los tipos humanos son para estos tamaños y eso me hace plantearme qué hago yo con este pincel alguien usa este pincel alguien no sé qué hago con este pincel con lo que cuesta este lo tendría a vender y punto pero quién va a usar esto aparte de mí que estoy loca y entonces pues no sé igual para paisaje para cosas así muy a ver aquí porque no tengo así ningún color pero yo que se vamos a coger este por ejemplo para poder que con los más feos no sé no sé igual para fondos para paisaje para cielos pero para esto entonces nada bastante rabia porque ahora qué hago yo con esto ahora pues no lo sé y el pintar me gusta es súper bonito me gusta mucho el diseño que tiene pero pero no me resulta cómodo no me resulta cómodo así que pues no sé no sé lo que voy a hacer con él de hecho me lo había comprado porque éste lo usan bien el estudio y en casa estoy usando un perla 16 y tampoco es lo mismo este me gusta mucho más que perla 16 y me hace hacer todo mucho más rápido y entonces por eso me había cogido este pero me temo que ha sido un error lo bueno que tiene es lo que os digo que no puedo usar pinceles naturales y eso es maravilloso porque son carísimos así que o igual no igual es sólo el tipo pluma no lo sé no lo sé y como tampoco voy a comprobarlo en breve pues nada eso y ahora a ti cuando te termino te llevaré a casa cuidado aquí hay arte en potencia esta caja es nueva normalmente me lo suelen me suelen mandar estas cosas en cajas de acuarela y a mí me han mandado una caja propia de ellos arte miranda entonces pues os voy a enseñar lo que hay aquí dentro ya qué miseria mi primera acuarela de sminke el gris paint azulado porque tenía muchas ganas del gris paint azulado mi segunda acuarela de sminke que es la edición limitada de cesfarré que se llama ocean grey y es ésta y me quedé con ganas de ella y al final la he conseguido y roman small que quería más rosas porque no tengo rosas tampoco tengo naranjas así que me cogí un naranja y me cogí un azul cobalt cerulean blue acuarius orange king rosa quinacridona que este es como magenta el and de este no sé este lo vi en disco y me gustó and track y nombre y este es el rojo quinacridona porque siempre estoy dudando entre el rosa y el rojo me gustan los dos y cogí los dos aunque este ahora que ve el papel me recuerda bastante al cherry quinacridona red que tengo y que me encanta entonces bueno estos son para seguir completando mi colección me ha llegado ahora mismo que me acaba de llegar un correo una paleta grande que estaba esperando con la base plana y me podía haber llegado hace media hora y así pues me lo hubiera traído pero me ha llegado ahora así que ya meteré esto en esa paleta en casa porque en las que tengo no me cabe estos dos pues los voy a probar ahora mismo aunque ese plato está hecho un asco puro y mira aquí tengo uno y no sé si debería hacer qué pasa esto no sale debería salir porque eres un poquito caro esto no me ha hecho mucha gracia o sea tenía aire dentro tú también vas a tener aire dentro parece que también con lo que costáis bueno voy a voy a voy a guardar un poco a esta pobreza y vamos a ver este es un color muy chulo que vi en un vídeo además es limitado y dije pues me hace falta en mi vida pero esto esto ya está condenando a este dibujo a tener un fondo oscuro y nos enfrentamos a un problema he cogido unas acuarelas que no he usado en mi vida con unos colores que no son colores normales así que este es el color ese azul limitado que no tiene nada que ver con lo que pensaba que sería pero que es muy bonito y mi paleta de tubos está en casa y luego pues no creo que me vaya a resultar un problema poner aquí el gris pein azulado gris pein azulado que es este va me encanta quería un gris pein así me gusta mucho y no es que se diferencien mucho los dos se ha mirado aquí este se lo usé ahora ahí sí que hay que este es la sangre y este es el gris pein azulado este es como un poco más verdoso y este es más azul pero es que aquí ahí sí ahí se han mezclado pero no hay mucha diferencia entre los dos este es el gris que ahora estoy poniendo encima de la azul y este es el azul que ahora estoy poniendo encima de gris y de este rosa que había puesto aquí que no sé muy bien lo que es esto de pintar el fondo así no me gusta pero igual pobre chica la estoy distrofando veis aquí en toda su potencia voy a hacerlo con el pincel ese va no me gusta este pincel no me gusta nada entonces ese gris como se llama ocean grey es que se llama ocean green un tubo de 17 euros y no miras bien ni el nombre y este es el gris azulado o sea el gris pein azulado que es precioso precioso vamos a mezclar los dos aquí con este pincel horrible con lo bonito que es y que no sea para mí bueno para fondos pero yo no suelo pintar muchos fondos entonces pues es un poco no sé quizá le encuentre la forma se la voy a tener que encontrar porque a ver cómo me deshago yo de esto si alguien le interesa que me escriba voy a abrir los romans mon entonces bueno aquí tenemos estos los tengo a poner el nombre este se lanza crin a un red el pelo lo tiene rosa no porque no tiene rosa no tenía rosa en la foto no tengo la foto de referencia pero no importa vale vamos a coger un violeta aunque ya pintaba y con ese violeta pero no 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 voy a hacer esto vamos a compararlos bien y esto ya va a pagar en casa porque si no no voy a saber cómo son entonces 331 rojo kina crinona mirad qué bonito me gusta este más a mí me gustan los dos este es como muy clarito y muy bonito y tiene un toque más de coral este es más rosa es precioso este es el color que a mí siempre me gusta y que echaban falta y ahora les voy a pegar imanes 327 este es el anta crinón red este era pegado en papel encerado bueno esto hay que quitarles una película porque se te pega el papel ese guau 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 vale voy a tener un problema eligiendo rojos 354 el naranja si parece rojo pero no este es el naranja y a este también será pegado el papel ese joven parece que cojo si jugaba un naranja guay naranja potente 407 el azul celulio este no se le ha pegado el papel vale no tenía ninguna vez que sólo tenía dos azules el otro azul que tengo bueno voy a probar primero este que es el rojo y una millona sobre el rosa que han tirado más supongo es así vale y ahora voy a coger otra libreta y aquí voy a probar el magenta como se llamaba este no fucsia quina crinona veis que es como más morado este me gusta más este es el fucsia quina crinona desde los colores nuevos este lo uso poco es bonito pero lo uso poco este es azul acuarius y este es más es más cálido que éste o sea más frío a siempre lo digo al revés este es como más verdoso de hecho tiene verde cobalto este que no es exactamente cuál es es el nuevo está un poco sucio este también y luego bueno este es el cherry que yo tenía el botón de mora con el red que está súper sucio eso es de todo lo que estoy dibujando y de todo lo que estáis viendo el tiktok que es éste no he cogido nada parecido a este rojo y naranja no tenía naranja tenía esto que es el gol no sé qué pero esto no es un naranja esto está dentro de los amarillos y luego tengo el boetite o algo así he metido el pincel en el hombre este es un pelín más vivo de lo que me ha sabido tengo el boetite este que es una especie también de naranja pero no es exactamente es que bueno este es que es muy raro este ahora parece marrón pero luego es amarillo y luego tiene granula con negro pero bueno que no tenía ningún naranja potente y lo tenía que hacer siempre y es un rollo estos son los nuevos este este y estos tres y estos son los que yo ya tenía y están un poco relacionados y los smin que éste es el ocean grey para qué bonito este es el gris pein azulazo y ahora voy a poner el gris pein de roma el mon que no es de mis grises pein favoritos porque es verdoso este es el gris pein de romans muy bueno mira hoy no lo veo tan verdoso pero un poco verdoso si es y luego este es el gris no sé que a que le acabo de meter naranja adentro pero no creo que hace nada este es el otro gris pero es que veis ya está ya está cogiendo el tono verdoso este no me gusta este gris pein y siempre uso este gris lo que pasa es que este gris granula mogollón y además salen colores morados y verdes y no sé qué pero este gris pein es que muy verdoso y realmente tengo el gris pein de semelie por alguna parte veis este es gris pein veis que se parece más a este que a este que este es como muy verdoso y este es el azulado entonces iba a cogerme los los dos pero que los tubos del min que cuestan una pasta donde sólo me cogí el azulado que me hacía más ilusión así que pues me voy a llevar un godet con esto o mañana me traeré y los montaré aquí y un godet con esto que creo no a este tengo en casa y en fin porque es que este gris pein me cuesta usarlo es que es muy verde se va poniendo verdoso y esos son mis nuevos colores y algunos de los colores que tengas en fin pues nada que luego acabar eso y ya lo enseñaré lo veréis porque seguramente aunque no sé por qué va a estar medio acabado no sé ya veré ya ver cómo lo hago y decidme ahí abajo que uso de nariz a esto y si os interesa si os interesa pues pues me escribís qué rabia me ha dado eso en fin pues nada que espero que os haya gustado el vídeo decirme abajo que ha sido vuestra cosa favorita decirme también hay abajo si os gusta el papel de arches y si habéis probado el de artes y el de bajojón cuál pensáis que es mejor solo por el tacto creo que me decanto por el bajojón pero nunca se sabe así que lo dejo aquí espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabes que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudar a luchar contra la maldición de youtube porque la maldición de youtube ha vuelto porque ya no sé qué hacer contra ella y no sé es que con la maldición de youtube se acaba compartiendo no hay no hay otra manera si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo y así además de ayudar a luchar contra la maldición de youtube me ayudaréis a conseguir el botón de plata porque tengo muchas ganas de tenerlo porque ya me toca porque ya me lo merezco porque ya es hora y porque sí ya ya me toca y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que la tenéis por ahí abajo y así youtube dice que es avisar a cada vez que subo vídeo pero si no os avisan porque eso suele pasar me podéis seguir en twitter porque en twitter aviso yo lo tenéis ahí abajo junto al resto de mis redes sociales además llevará ya un rato por aquí por pantalla de hecho estoy avisando en twitter en instagram en tiktok y en discos y en discores donde mejor vais a recibir los avisos porque hay un bot que avisa siempre y además también pues podéis formar parte de la comunidad y participar en ella porque luego os unís al canal y no habláis hablar con nosotros somos majos y nada que nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana hasta luego chau